Hola, muy buenas a todos, soy Neroe Dioyo y estamos aquí con las presentaciones de SummerSlam 2016 y como casi siempre tenemos a mi buen amigo, hola Dani, ¿qué tal? Pues aquí, a ver si conseguimos grabar esto Tenemos 15 minutos para un preview de 4 horas, vamos a ser rápidos Sí, empecemos con el napalm, venga, dale Primera ronda de napalm, Carmela, Becky Lynch y Naomi contra Natalia, Eva María y Dexalice ¿Por qué seguimos vivos? ¿Por qué no nos gusta esto? Es que mira, si de ahí quitas a todas, sería un buen combate Sí, sí, sí Vale, puedes dejar a Natalia haciendo un monólogo o algo, no sé, pero por lo demás es que... No, pa, combate mengitorio, pa, ¿quién es? Sí Vale, lo siguiente, esto es estúpido, pero en todos los sentidos Cesario y Shemus, el primer combate de una serie de 7, ¿por qué? ¿Por qué 7 combates? Porque para nada se repiten en la WWE Es como si no hubiese tenido ya 4, no, claro que no De igual, 7 más, ahí, todo hace la cara con sus venitas y todo Venga, vamos a decir, yo voto porque la serie la ganará Cesar Porque no gane en primer combate, espero que lo gane Sí, yo espero que la serie la gane Cesar o no sé cómo Y que luego de ahí pase un título, ¿por qué es lo que le han dicho? Por favor, coherencia Sí, sí, sí Lo siguiente, Demis contra Apolo Creed, Apolo Krius, yo que sé, el negrete este Que no me cae bien Sí, el mazado este que sabe volar Sí, no sé Yo creo que, como ya dije hace varios meses, para Summer Jam estará luchando por un título Aquí lo tenéis Si no le dan el título, me decepcionará Yo con que sea un buen combate, con que Apolo Krius haga la suya Si Maris haga Shenanigans, pues bueno, será comprensible Sí, bueno Oye, queda en realidad el personaje y Miss lo lo llama Hombre, ten en cuenta, a ver, Miss lleva defendiendo el título muy bien No en plan de personaje limpio, pero su personaje lo está llevando muy bien Perfecto, ya está Pero ya viene siendo hora de que alguien tome el título Y yo creo que Krius es una buena alternativa Pues sí Porque es un personaje que puede evolucionar mucho y a mejor Sí El siguiente es Enzo Amore y Big Cash Contra Chris Jericho Y que no es que por los huevos deben ganar Enzo Amore y Big Cash Porque deben reafirmarse como un tag team bueno, no solamente en las promos Sí, porque lo que viene siendo... Actuación ahí al ring A mí me gusta Pues a mí me gusta, se arriesgan demasiado, y me gusta Sí, bueno Si arriesgases, hacer un botch contra una cuerda Te lo doy Bueno, eso sí, lo siento, el equipo de Chris Jericho Contra Krius, hace su gracia al principio, pero es que no lo sé, yo ya le veo como que no me puede dar mucho de sí Bueno, te miraron sacándonos una camiseta para meterse en la boca a alguien Seguramente El siguiente es New Day contra Luke, Carlos y Carlos, que Biggie está lesionadete Ay, qué animal Sí, me van a cojones con la lesión Ay, 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 nos queremos graciosos Sí Bueno, yo voto por Luke y Carl, porque la verdad Quiero decir, la derri... Ya me siento hora de que cedan el título a otro tag team Sí, que la idea es... Llevan ya un año dando vueltas y... Me descansan ya New Day debería descansar un poco Un par de... déjale un par de meses afuera de... Fuera de la televisión Y yo estoy contento No sé, lo justo para que nos vuelvan a hacer graciosos Imagino que para... Bueno, el mes que viene ya sea No Mercy o... ¿Cuál era el otro? Es que se confirmó que No Mercy sea también Pepperview Bueno, el Pepperview que le toque para SmackDown Imagino que harán el rematch Si es que no lo hacen en el próximo SmackDown Y luego ya... Eran de SmackDown estos, ¿no? O de Raw Son de Raw Pues de Raw Pues sí, No Mercy es de Raw, ¿ves? Ya decía que me sonaba Bueno Imagino que para Raw o No Mercy harán un rematch Y ya luego... Empezarán a llegar a Team Sí, tendrán... Tendremos que prepararnos para dos Pepperviews al mes Me vas a odiar Sí... Sí... Sí, odio, pero un poquito más no pasa nada Nunca viene mal el odio entre culegas Siguiente Shasha Banks y Charlotte Y con Dana Brooke expulsada del ring Y me parece que tiene sentido a nivel de historia Y espero que... Sí, o sea, a nivel de historia lo han montado bien Y aquí le voy a añadir Si Shasha no retiene Yo creo que arderá Roma Arderá puta Roma Y odiaremos todos Y espero que esto no sea como Breath of the Mania Donde nos importa todo Una mierda Sí, bueno, al menos aquí no hay un... Un viejo senil para evitar que no gane Shasha Eso espero porque... Uff... Uff... Esto tiene otra pinta de que puede pasar cualquier cosa Y malas todas Espero que retenga Shasha y luego a partir de ahí ya empecemos con otro booking Porque rizar más aquí lo que ha sido siendo No lo veo Vale Siguiente Rusev con Lana contra Roman Reigns por el título de Estados Unidos A creación Y sin ningún tipo de ironía Felicidades Rusev y Lana por vuestra boda Que seáis muy felices Y ahora pasando otro tema Donde es muy fuerte el título que viene Roman Por Dios Por Dios al menos que le duela Que le duela mucho Que le lesione Que le haga algo Bueno, no sé Por ejemplo En Rogue se enfrentaron para defender el olor de Lana Y bueno Después de mil millones de finishers Roman hizo una lancidad y ganó Tal cual Como el típico boss de Final Fantasy Que cuando le queda un punto de vida Te hace nueve mil novecientos de daño Y te gana y ya Todo el sentido del mundo Porque claro, ¿para qué vamos a hacer esto creíble? Porque jaja, si no wins Que diga Roman wins Dios mío, mátame ya Ay Dios mío, cuánto odio a Roman Espero que Rusev retenga Y que venga Alguien más, porque es que no, Roman no se merece El puto título para nada Después de todo eso, lo coherente Tanto con lo que ha pasado fuera del ring Es que le hagan perder Punto Una vez por todas, pues Roman termine cayendo Ya está, relegada el midcard Y que se entrena ahí y que ha perdido el push Que menos merecía en años Y lo gracioso es que lo perdió por drogas Entre otras cosas Siguiente, John Cena contra AJ Styles Ya lo hemos visto Y será buen combate Sí, a ver, buen combate será Ambos se saben mover en el ring Aunque John Cena ya tardó 15 años en aprender a moverse Y AJ Styles Pues bueno, es AJ Flequillitos Style Lo podemos decir de él Espero que AJ gane Porque si no, será enterrarlo Exactamente Yo no veo mal que AJ gane Porque John Cena Es decir, John Cena no puede perder la fama Y le vendría bien perder De hecho, si pierde Le podremos querer un poco más Sí, más bien odiarlo un poco menos Es subjetivo, ya lo sabes Sí, pero eso Pero yo digo, si gana John Cena Estaré muy enfadado Si gana AJ Styles Querré un poco más John Cena Porque es un humano Me parece genial Me parece perfecto Qué perda Sí, por qué no El final es nuestro meme Dean Ambrose contra la serie Por el campeonato de la WWE Sí, por el título rojo En pocas palabras Ah, no, el azul que diga El azul Yo que sé Lo que cambiarán todo WWE Blue Championship Y ya está Dean Ambrose Yo espero que gane Dean Ambrose Y Dolph Ziggler por favor Es que no pinta nada Dolph aquí Es como que No Se acabó Se acabó de rebote No sé Se acabó Se acaba de luchar contra Baron Corbin Contra Baron Corbin Sí, o sea Ese Baron Corbin Que pensamos que Para verano estaría Con el título estadounidense Peleando Y no Tenemos a Roman En su lugar Guau Pero ¿Qué hemos hecho mal en esta vida? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Tener a Vince Manejándolo todo? Ay, ¿por qué no Voy a decir Es antimonopolio Ah, sí Porque esto es entretenimiento No, ahora en serio Se está puliendo un poco Se está intentando hacer mejor Pero no está al nivel De un main event Lo siento En el micrard lo hace de puta madre Pero no En el main event No lo hace bien Bueno Dean tampoco se salva mucho A mí me aburre Cuando está en el ring Pero bueno A mí no es que Puestos a eso Que Dean retenga el título Y ya venga alguien por detrás Tipo AJ Por ejemplo Me parecería perfectos Dean Ambrose contra AJ Styles A mí me gustaría verlo Sí, porque al fin y al cabo Si pones a alguien bueno Con alguien no tan bueno Y ese no tan bueno Termina Eh Teniendo el rendimiento del bueno Es lo que pasa De todos los combates Que ha tenido AJ Styles Desde que ha llegado Sí Mira los enfrentamientos Que tuvo contra Roman Que hasta parecía que Roman sabía Exactamente Ahora mismo Que Roman le saca De hacer una lanza Y ya está Ha hecho este Last Ride Powerball Que me parece potente Y eso lo huele Pero salvo eso A ver Es levantar a una persona Y échalo pa'lante Tampoco tiene mucho mérito A ver Hace falta en fuerza Y está como un camión El piparro O sea Tampoco tiene mucho mérito No es que sea un Un esquelético Que haya dicho Hostia tú Que ha hecho un Razor Rage No Pues Siguiente Finn Balor Contra Seth Rollins Por el campeonato Universal Mira yo aquí voy a lanzar La moneda Y lo que salga Que gane Y ya está Mira gane quien gane Seré feliz Ya está Sí Yo que sé A ver Pero por decir Finn Balor Que gane Finn Ya está Ya está Ahora si gana Finn Será el mayor push Que le ha hecho Merecidamente A nadie En su puta vida Y la verdad Es que yo creo Que ganará Finn Aunque después Entre ellos dos Haya feudo Pero ganará Finn Sí Me parecerá perfecto Me parecerá bonito Este combate No nos puede Descensionar Porque Que así sin más Le den un título Y terminen un feudo No lo veo Yo creo que Ganarán Finn Por la mínima Lo más probable O incluso Con ayuda del club No me extrañaría Sería extraño Y aparte ahí Venga Mira yo Yo lo veo Lo más lógico Mira yo Yo te digo No me termina de convencer Que sacas el demonio En Raw Pero es que era necesario Para los que no conociesen A Finn Balor Sí Totalmente Es decir Vale que si te guardas El demonio Para cuando se lo merece Si O que hubiesen hecho Algo tipo Los Wyatt Que a lo mejor Yo que sé Que se vea el demonio A través de la pantalla Ya está Yo que sé Pero no me parece mal Tenía que presentar A Finn Balor Mucha gente No lo conoce Para nada Ya ves Que cuando fue Anunciado En el draft Para Raw El pop que tuvo Fue genial Sí Sí Había gente Que lo conocía Había mucha gente Había mucha gente Que lo conocía Por X o por Y Pero Hay muchísima gente Sobre todo Al otro lado De la televisión Que no tiene La network Que necesita saber Que es lo que tiene Que esperar De SummerSlam Y me parece Un sacrificio necesario Era necesario Ya está Y el siguiente Dios mío Porque esto me puede Interesar Al menos Por favor Que pase lo que Tenga que pasar Me extraña Que al menos Como lo tenemos Aquí colocado En la tabla de combates Pinta que esto Va a ser el main event Pero la verdad Si llega a ser el main event Dudo que sea un squash Dudo que sea un squash Por Dios No puede ser squash Porque claro Hay dos títulos mundiales ¿Cuál de los dos Pones de main event? Pues Un combate de la carta De ese nivel Que tienes Dos super estrellas Ahí Hechas y derechas Brock Lesnar Y Randy Orton Sí No sé Tenemos al Grandión Asmático Y el Mata Leyendas ¿Qué más podemos pedir? Decencia También Pero Eso Que si llega a ser main event Dudo que sea un squash Bueno Malo tendría que ser O incluso Por lo que se ha estado diciendo Parece ser Que este fin de semana Se verá Golbert Por ahí Golbert Porque seguimos con esto Seguimos con esto ¿Verdad? Sí Seguimos con esto Y que no me extraña Que aunque No termine de ser un buen combate Pero que tampoco sea un squash Que termina apareciendo Por ahí en medio Golbert Para promocionar el juego Y que haya el típico combate El resumen Que no me extrañaría Pues Pues vale Con los últimos videojuegos El de portada Siempre estaba por ahí En medio Ojalá sea así En fin Supongo que eso es todo ¿No crees? Mientras no sea como Russell Media 20 Podemos perdonárselo Hombre Es que lo tienes en medio El 20 Fue 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 Hombre a ver Los dos iban a irse De la compañía El día siguiente Todo nos importaba nada Ahí está Bueno pues es todo La midcard Nos parece De Me La Más baja Nos parece De Nefasta Y el me Los me Nos parecen buenos A ver Como última observación Las últimas carteles Tampoco eran muy buenas Pero los pay preview Tuvieron un buen desarrollo Veamos si aquí Continúan con esa línea Han hecho el booking bien Y el wrestling está subiendo de nivel Así que todos contentos Si porque pese a que Han seguido con Con el rollo de Repetir combates Al menos han sido Repeticiones con sentido Salvo lo deseemos Y Y bueno Anunciar unas 6 y 7 combates Porque si es un poco ya Pero al menos El comportamiento que había Entre ellos dos Ha sido un poco en plan Pues bueno Ahora yo te puteo aquí un poco Luego tú me puteas un poco por aquí Al menos no ha sido siempre en plan Venga Combate 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 Sin puto sentido Como era antes Ya Incluso el booking que han hecho Con Hezzy Me ha estado gustando El booking de Hezzy Está de puta madre Ya está 10-10 ¿Ves? Ángeles del mes Porque es ese toque de Vale Sé que Después de haber visto Me parece que va a volver a aparecer Pero ¿Qué va a hacer? Y bueno Poco más que decir Pues Ya sabéis Esto empieza a las 11 horas De la lucha Española Porque son 2 horas De kick off Y 4 de pay per view Vamos a matarnos Sí Porque ¿Quién necesita 6 horas de lucha libre? Dios mío Nadie Nadie necesita 6 horas de lucha libre Nadie 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 Y nada más Recordaros que este viernes en Madrid En Matadero A las 8 De hecho La triple W Está haciendo un show Totalmente gratis Es Wrestling con Rock Pasamos por aquí Yo estaré Yo quería invitar a Danny Y a su compañera en top Pero no ha podido ser Si Algunos trabajamos Bueno Pero oye Os animo a ir Y espero que SummerSlam Dice Y el sábado veros también En XT Deck Over Brooklyn Verás el puto en XT Joder Verás el puto en XT Sí Va a merecer mucho más la pena Que esto que hemos estado dando La tabarra hasta ahora Sí Va a merecer la pena Todo Ya está Bueno Casi todo Sábado nuevo No sé No voy José No me hace gracia Bueno A ver No está mal del todo Y yo creo que Lo van a desarrollar Lo suficiente Con este Peper View Eso espero Nos veremos Pues eso Hasta la próxima Danny Muchísimas gracias Como siempre Venga Hasta la próxima Venos al canal Venos al canal De Otoclosos Barbudos Que lo merece Que a lo mejor Próximamente Hay vídeos y todo Hasta luego Chao